¿Qué estabas Francisco? Haciendo un vaso, con un pedazo de teña, como habías mirado tanto la forma de las flores, y el mundo que es también una copa, que vas haciendo el vaso con mucha hermosura, de dedos tan ángeles, artullos, trailecillos, que cortes tan espontáneos sobre la madera fresca, que te verán ahora de los rezos, y las milagreses de la faena feliz te hizo seguir labrando, a la par que rezabas, y la oración te caía un poco desnubiada de los labios, pobrecillo, el vaso te sorría, la mirada, las manos se te pegaba con la ardor al cuenco, iba haciéndose más y más hermoso, entonces, al llegar a una palabra grande del santo, fue como que despertaras, te diste cuenta de que tu voz era desflocada y tibia al alabanza, sentiste que el demonio estaba haciéndote guiños desde tu propia hora, tentándote con la belleza, que es la tremenda tentación, que arrojaste tu vaso en la llama próxima, que hermoso hubiera sido conservar la huella de tus dedos en ese nejo, donde tal vez tallaste una hoja de lirio, o de acacia, que hemos venido después amándote siglo tras siglo, habríamos bebido el agua de las vertientes de Asís, en ese cuenco, en ese cuenco, que le habrías puesto como el sabor de tu mismo corazón, era un vaso ligero, hecho con una rama nomás, y avanzaríamos como tu cuerpo, estaría pulido y abrillantado de nuestros besos innumerables, los talladores tuviesen su patrón, Francisco el tallador, los que no saben ver la gracia en tus signos, la habrían visto pujada en el costado de ese vaso, pero lo echaste al fuego, pobrecillo, porque tuviste miedo que se apoderara de tu alma, el demonio de la belleza, hiciste bien, Francisco, porque el señor te había puesto a hinchar, solamente el vaso de tu plegaria, que era perfecto, y en ese vaso se debían bañar de gracia millones de almas, hiciste bien, en hacerlo desaparecer rápidamente de tus ojos, la belleza de la obra, Francisco, coge como un pulpo a su creador, lo aprieta con enamoramiento a su copa o a su verso, y los hombres, tienen muchos vasos que poner a su mesa, pero el señor está sin alabanzas cuando sube la mañana o baja la noche. El vaso, la abrir administrar, lectura para el Festival de Poesía de Arroyo Leyes, año 2023. Gracias.